Bueno amigos este es un intento Nos chingaron cabrón Creo que está armado Muerte infeliz, muerte puto, muerte Te apendejaste imbecil, te apendejaste Vamos a ver quién es Mierda Mierda Oh mira, mira No, no, yo no soy, no, no soy yo Puta, tanta pinche acción y yo tan lejos me lleva a la chingada Yo estoy mirando la escalera por el otro lado No, como, no te entiendo Ah, ya se Segundo piso Claro, el tema que se había ahí atrás mío Mateo otro, mateo otro Me rapeo las patas hijo de puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este saliendo de su casa A la izquierda hay unas escaleras de cuatro pisos Ahí Ok, no te veo Ahí me había ido la puerta ¿Dónde? Acá por El sur Mateo otro, mateo otro A huevo, vente, vente, vente Atrás del pozo de agua en las azules ¿Quién disparó? ¿Quién fuese? Sí, baja el bombi ¿Dónde? Yo se maté a un armado ¿Allá por el pozo? Sí, en las puertas azules No te sumes Aquí está el cuerpo de uno ¿Y adentro de las puertas habrá alguien? Sí, cerró el puto Me lo maté al hijo de puta Tenemos que entrar por enfrente, finge su madre Ahí está, no, no, no te sumes Ah, llégale por atrás, llégale por atrás Está volteando para acá Corre, corre, corre Vente, puse una trampa Puse una trampa Ya, ahí está, muerto Ese es uno ¿Quién puso una...? ¿Qué pedo fue? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi No, ese es uno ¿Había otro? Está muerto, está muerto Mira el chipu que trae A ver Ah, no, lo puedo cerrar, se quedó aquí el cuerpo Déjale, cambio la mochila ¿Están en el ascension? Sí Ok Ah, no, ah sí ¿Cuántos segundos? Pendejos Pendejos, no supieron activar las trampas Estoy grabando, eh Escucha pasos Ya que fue alguien, wey ¿Lo mataste? Ah, trae una shot, wey Ya me vi al madafaka Lo noquí, le quité mía acá Pendejos, noobs Gracias.